La naturaleza nos sorprende en el cielo y en el mar. En lo profundo hemos realizado 102 exploraciones, de ellas 80 han sido bajo el mar. Pero esta vez tenemos una misión especial. ¿Cuánto es lo más profundo que puede descender un buzo con un tanque de aire? Estamos por descubrirlo en los abismos del Pacífico. Descenderemos en el sitio de buceo llamado Tiburones. Hemos elegido este sitio porque es de los pocos lugares en los que podemos llegar a alcanzar los 130 pies, que eso equivale a unos 45 metros más o menos aproximadamente. No es sencillo, no es lo mismo bucear a 12 metros que bucear a 45 metros. Vamos a sentir más presión, vamos a ver hacia arriba y vamos a ver capas de agua y vamos a ver abismos hacia el fondo marino, que eso es mucha adrenalina lo que nos va a inyectar. En la superficie el mar luce con bravura. La profundidad que nos espera incrementa la tensión. Iniciamos el descenso sin precedentes. Llevamos 30 metros. Durante la primera parte de la inmersión, el agua adquiere un extraño color. El agua adquiere un extraño color, debido a la cantidad de plankton. Pero a los 40 metros de profundidad, todo cambia. Es la inmersión máxima que se logra con el tanque de aire. Por tanta presión, se vuelve más difícil respirar. Y ahora, las puertas de este abismo marino se abren ante nosotros. Y ahora, las puertas de este abismo marino, se vuelve más difícil. Y ahora, las puertas de este abismo marino, se vuelve más difícil. Y ahora, las puertas de este abismo marino, se vuelve más difícil. Y ahora, las puertas de este abismo marino, se vuelve más difícil. Y ahora, las puertas de este abismo marino, se vuelve más difícil. Y ahora, las puertas de este abismo marino, se vuelve más difícil. Y ahora, las puertas de este abismo marino, se vuelve más difícil. Y ahora, las puertas de este abismo marino, se vuelve más difícil. Y ahora, las puertas de este abismo marino, se vuelve más difícil. Y ahora, las puertas de este abismo marino, se vuelve más difícil. Es un abanico de numerosas especies Entre ellos, los hermosos ídolos moros Caracterizados por su aleta dorsal alargada De boca pequeña, el ídolo moro posee un hocico prominente Que utiliza para buscar algas y esponjas coralinas A esta profundidad, la temperatura alcanza los 14 grados centígrados Así que el desafío por permanecer aquí es mayor De inmediato, salta a la vista esta enorme morena verde Ante nuestra presencia, se asusta un poco Tiene muy desarrollado el sentido del olfato Y cuenta con un par de orificios nasales Pero respira por la boca al tragar agua El erizo toxomneustes también está en las partes más profundas Sus espinas son muy cortas y afiladas Coloca sobre su cuerpo algas y conchas para intentar esconderse Este erizo está rodeado de pedicelarios Simulan pequeñas flores blancas y le sirven como protección Llevamos 23 minutos de buceo Estamos tan profundo y aún así es difícil observar el fondo marino Solo se aprecian incontables especies Descendemos un poco más En busca de otro abismo La pregunta es ¿Cuál es la razón para tanta profundidad? Más de la mitad del agua de todo el planeta marina Viene del Pacífico Entonces esas grandes masas de agua Sumado a fuertes corrientes y muchos vientos Ha venido evolutivamente Moldeando la plataforma continental Eso ha hecho básicamente que encontremos lugares tan profundos en el Pacífico Un ejemplo muy claro es el Golfo Dulce Donde cerca a la boca del Golfo Tenemos profundidades de 60 metros a menos Pero que después de esa boca encontramos un gran hueco En la parte más honda Este sitio hace honor a su nombre Localizamos este intimidante grupo de tiburones Son punta blanca A unos cuantos metros de la escena Observamos estos corales suaves Apacible respira esta cabrilla panameña Y un poco más allá Observamos este pez globo Cuerpoespín adulto Si pudiéramos contemplar el fondo marino sin agua No veríamos solamente abismos En la profundidad también se observan claramente estas montañas A 40 metros de inmersión Tanta vida nos asombra Que llamamos montañas submarinas son elevaciones del fondo marino Fueron elevaciones que no llegaron a alcanzar lo que es la superficie dermal Y poder emerger como una isla Entonces como no llegaron a alcanzar esa altura Se quedaron como montañas submarinas Ahora nos trasladamos hacia el Caribe costarricense Iniciamos el descenso en Playa Manzanillo Esta vez la inmersión alcanza los 38 metros de profundidad El abismo suficiente para encontrarnos con un paisaje místico Y cavernoso Extensos cañones le ponen relieve al fondo marino Y convierten la exploración en algo más que profundidad El Caribe está colmado de cavernas Que hacen juego a contraluz Ahora nos encontramos a 40 metros Lo más profundo de este buceo Y allí este pez mero Puede superar el metro de tamaño Y pesar más de 70 kilos El pez mero llega a vivir hasta los 50 años Cerca suyo estos tiburones gata Vigilan el arrecife El Caribe también tiene abismos con sello propio Encontramos este coral látigo Es una especie de hilo que posee numerosos pólipos Que forman una espiral en su parte superior El coral látigo puede llegar a medir hasta 3 metros de longitud El mar azul se observa distinto a tanta profundidad Son nuestros mares con una belleza infinita en todas sus manifestaciones Es cierto, respirar es más difícil Pero es aquí donde la profundidad adquiere un nombre Abismos de vida